Tu rodilla no vale, y es por eso que no hay fuego en los altares Y es por eso que no hay fuego en los altares Pero tú has como el día, llama que descienda fuego Pero tú has como el día, llama que descienda fuego Llama que descienda fuego, llama que descienda fuego Llama que descienda fuego, llama que descienda fuego Pero tú has como el día, llama que descienda fuego Llama que descienda fuego, llama que descienda fuego ¡Que descienda fuego! 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 No te resistes porque se están quemando Se están quemando Espíritu Santo Ahí hay hermanos que se están quemando Y dice gracia a Dios Le están dando la gracia a Dios porque se están quemando Aleluya, aleluya Los músicos bajitos, los músicos bajitos Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo Sobra, Espíritu Santo Sobra, Espíritu Santo Sobra, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sobra, sobra Sobra, sobra Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sobra, sobra la carta ¡Sopla sobre la calma! ¡Sopla sobre la calma! ¡Sopla sobre la calma! ¡Y sopla sobre la calma! ¡Y sopla sobre la calma! ¡Sopla! ¡Y sopla! ¡Ay, Dios mío! Hoy estamos en el pein de corte. Los víboros guerreros. ¡Ay! Los luchadores. ¿Estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo? ¡El motor! ¡Sí, Dios mío! ¡Siga morando la paloma del Espíritu! ¡Cuén la tope! ¡La nube de Dios! ¡Se ve, Dios! ¡La nube de Dios! ¡Está cayendo aquí! ¡La nube de Dios! ¡Está cayendo aquí! 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 ¡Está cayendo! ¡Está cayendo aquí! 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 ¡Está cayendo! ¡Está cayendo aquí! ¡Está cayendo aquí!